Bueno, terminamos una nueva reunión con todo el grupo de expertos que nos viene acompañando desde el inicio de la pandemia y todos los directores de nuestros hospitales, evaluando la situación, haciendo una evaluación de la situación que tiene que ver con el nivel de casos, con el nivel de camas, afortunadamente es en descenso, con la prevalencia de las distintas cepas y el cuidado a tener sobre la cepa delta, donde se siguen monitoreando los 10 casos que tuvo la provincia. Y también algo muy importante, no dejar de tener una comunicación permanente con nuestra población acerca de los cuidados, los cuidados que cada uno tenemos que seguir manteniendo en el uso del barbijo, en el distanciamiento, en el uso del alcohol en gel, del jabón para higienizar nuestras manos. Eso es fundamental a la par de algo que viene mostrando sus muy buenos resultados, que es el proceso de vacunación. Hoy 2.300.000 santafesinos con una dosis, 1.600.000 santafesinos con dos dosis, hablan a las claras del compromiso de la población, más del 90% de la población manifestando su deseo de ser vacunado. Y eso nos lleva hoy a tener un altísimo porcentaje de la población ya con una dosis y un nivel de vacunación que nos tiene que llegar a fines de septiembre con el desafío de estar superando las 2 millones de personas santafesinos y santafesinas vacunadas con dos dosis, es decir, con el ciclo completo. Esto es uno de los elementos que nos ayuda a mejorar los indicadores y claramente la tendencia está marcando que en el mundo donde el porcentaje de vacunación es alto, el nivel de hospitalización es más bajo. Por eso, que no nos quede ningún santafesino ni ninguna santafesina sin inscribirse para vacunarse. El proceso ya lleva también a tener vacunados a todos los menores de 18 años, 12 y 18 años que manifestaron el interés de hacerlo teniendo enfermedades prevalentes o con discapacidad. Estamos esperando la llegada de Pfizer para comenzar con los menores de 18 años, de 12 a 18 años que no tienen ninguna enfermedad prevalente. Esto es clave que sigamos con el nivel de inscripción, sigamos con ese nivel de compromiso para vacunarnos. Sin duda que es, junto a los cuidados que cada uno de nosotros tenemos, el mayor reaseguro de poder en la provincia de Santa Fe sobrellevar de la mejor manera esta pandemia y estar encontrándole esa puerta de salida que todos estamos deseando. El agradecimiento nuevamente a todos los integrantes del grupo de expertos que nos viene acompañando con sus sugerencias, con sus aportes y con ello seguiremos en los próximos días evaluando la situación de la provincia.